¿Quién soy yo? de Marcos Vidal Tu amor, no sé cuánto crees en su distinta No sé cómo crees en mi vida, no sé cómo crees en mi vida Pero bueno, mi espalzo, mi espalzo, mi espalzo La bruza me da la mano en la cruz No estás amante, no te quiero, no sé ni siquiera me contesta No estás amante, no sé cómo crees en mi vida No sé cómo crees en mi vida, no sé cómo crees en mi vida Por el asunto que hay en mi vida No da mi vida, no lo sé, no me has dicho mal Que fue el loco de mi vida, no me ha querido Y es que no entiendo la razón de tanto amor levantado No sé cómo crees en mi vida, no sé cómo crees en mi vida En el mundo de mi vida, no sé cómo crees en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!